¿Qué tal? Buenos días, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días con todos ¿Qué tal? Buenos días, profesor Buenos días, buenos días Buenos días, profesor Buenos días, profesor ¿Qué tal? Buenos días Ahora voy abriendo la diapositiva. A ver, el día de hoy vamos a ver analogías y distribuciones. Prácticamente en este tema no hay parte teórica. No hay una regla fija ni exacta para resolver los problemas. Así que vamos. ¿Cómo? ¿Ganó Perú? ¿Cuándo ganó Perú? ¿Cuántos jugos para empezar? Ayer. Ayer. Ah, 2 a 1. Ah, miren, no sabía. No veo fútbol, la verdad. La verdad es que el fútbol me parece que no suma absolutamente para nada en mi vida, entonces lo tengo completamente descuidado el fútbol. No tengo interés futbolístico para nada. Buenos días, Tiche. Buenos días, buenos días. A ver. ¿Ganó Perú? ¿Ganó Perú? Bueno. Continuemos entonces. Analogías y distribuciones. Ya, a ver. Distribuciones numéricas, ¿no? Me dicen que las distribuciones son de esta manera, ¿no? Y usted puede hacer que cumpla diferentes condiciones, ¿no? Puede sacar raíz cuadrada, puede sumar, puede restar, puede dividir. Lo que se le ocurra, ¿no? Con tal que cumpla en la primera, en la segunda. Y bueno, evaluamos el mismo caso para la tercera, ¿no? En este caso... Es como la 1, profesor. Ajá. Sí, la 1 justamente sale de esa manera, ¿no? La suma de la fila es lo mismo en cada caso. Entonces, en este caso salió 4. En la 1 en rojo... La suma de la 1 tiene que ser 26. Ajá. En la 1, el X debería salir 14. El 1 en rojo. ¿Ya? El 1 espejo. A ver, me dicen cuánto le sale. Ya. Mientras tanto vayan resolviendo, ¿ya? Esto solamente lo voy a comentar. Y en el caso de analogías numéricas, también lo mismo, ¿no? Ustedes tienen que buscar qué operación podrían hacer para que les resulte el número del centro, en este caso, ¿no? Y nada más, ¿no? Y ahí se acabó la teoría. Ya, bueno. Hay diferentes casos, ¿no? Ya. Ah, ya. Y en distribuciones gráficas, ¿no? También. Evidentemente lo mismo, ¿no? En este caso, miren. Acá estamos sumando las esquinas del triángulo y multiplicándolo por 3, ¿no? Bueno. Acá debió ser un 5, ¿no? Parece un 2. Ya, bueno. Y esa es la idea, ¿no? Básicamente, hacer operaciones. Y poner un resultado, de acuerdo a lo que se les ocurra en el momento. Ya, a ver. Entonces, la 1 en rojo debería de salirles 14, ¿ya? 14. La 1 en azul, ¿cuánto le sale? Profesor, ¿y cómo sale 14? Ah, mira. Justo fue el primer ejemplo, ¿no? La suma de las filas. Es lo mismo. 10 más 11, 21. Más 5, 26. Sí. Acá, 3, 6, 3. 16 y 10, 26. En la 1 espejo sale 5, creo. Sí, correcto. Ah, ya. Y 4 más 8, 12. Para que llegue 26, 14, ¿no? Claro, ajá. Sí. Listo. Por filas, sumamos y ya tiene la respuesta. No, no hay mucha dificultad en este tipo de ejercicios. Yo sé que ya lo han visto seguramente el año pasado. Así que, con primero, no con sexto, no me acuerdo con qué año. Entonces, profe, la otra 1 es igual, se suma. Claro. Sí, listo. Entonces, pasamos al problema 2, ¿ya? No hay mucha dificultad en estos dos primeros. A ver, ¿qué se les ocurre? En el problema 2, ¿cuál es la regla? La suma de los extremos entre 2. Claro, correcto. Sí. La suma de los extremos entre 2. La suma entre 2 me da este numerito, ¿no? La suma 30 entre 2, 15. Claro. Entonces, sería 12 más 36 entre 2. Y esto me da 24. 24. Ya está. Listo. Problema 2, espejo. A ver, ¿qué tienen que hacer? La suma de los extremos entre 3. Claro, correcto. Sí, la suma de los extremos entre 3. Entonces, sería 16 más 11 entre 3, igual a 27 entre 3 es 9, pues. Listo. Respuesta. Entonces, continuamos, ¿ya? Solamente es darse cuenta, ¿ya? No hay mucha dificultad. A ver, pasamos. A ver, ¿cuál sería la regla ahora? A ver, ¿quién me dice? Piénsenlo un ratito. La única forma de aprender este tipo de temas es practicando bastantes ejercicios. No hay más. No hay más. A ver, jueguen con los numeritos. Yo sé que pueden. Ah, no he tomado la foto, ¿verdad? Porque ya me pasé. A ver, sus cámaras, por favor, encendidas, chicos. Somos 17 participantes, así que. Ya, ahí está, ahí entramos todos. Ya. A ver, 3, 2, 1. Ahí va la foto. Listo. A ver, ahora la comparto. Me dicen, por favor, ¿cuánto les sale el problema 3? Sí, que es la suma de los dígitos. Ajá, correcto, sí. 4 más 9 más 1 más 2 más 0. Exacto, sí, correcto, correcto. Es segundo R, ¿cierto? Sí. Para no confundirme en enviar la foto. Gracias. Ya, sí. Entonces, como dijo su compañera, suma de dígitos, ¿no? Sale 20. Ajá. 3 más 7 más 7 más 3. Esto sale 20. Listo. Suma de dígitos. Voy a escribirlo por acá igual, por si acaso. Ya. A ver, problema 3, espejo. A ver. La suma de los dos al cuadrado. 3 más 2. Ajá. 5 cuadrados y 5. Correcto, correcto, sí. Sería 5 más 3 al cuadrado. Y se acabó, ¿no? No, perdón. 8 al cuadrado es 64. Casi escribió 81. Ya. 64. Listo. La suma de los dos al cuadrado, ¿no? Listo. No toma ni un minuto resolver los problemas. No solamente es darse cuenta. Ya, listo. Me espero. No te preocupes. A ver, me van diciendo el 4 en rojo. ¿Cuál es la regla? La 4 ya se va a punto. Ya, Fernando. Sí, sí. Eso está un poco más complicado. Ya está, profesor. Ya está. Profe, ¿y la 1 de azul? ¿Cuánto dijo que salía? La 1 por filas. Tienes que sumar. Y sale 5. Ya, a ver. A ver. A ver, ¿quién me dice el problema 4 en rojo? Bueno, para empezar, tienen un número grande, ¿no? Entonces, yo pensaría en elevar al cuadrado, multiplicar, elevar al cubo, algo así, ¿no? Porque son números grandes. Es lo que se me ocurre. Lo primero sería, ¿no? Sumar y elevar al cuadrado. En la segunda fila cumple. Pero la primera no. A veces hay problemas raros, ¿ya? Que... Profesor, me salió solo el 4 y el 2. ¿Cómo que el 4 y el 2? ¿Dónde está? Sino que el 4 yo lo elevé al cubo. Y el 2 lo elevé al cuadrado y lo sumé. Ah, está. Ya, perfecto. Entonces, sí. 4 al cubo más 2 al cuadrado, 6, 8, ¿no? 3 al cubo más 2 al cuadrado... No, perdón. Más 3 al cuadrado, ¿no? Sí, profe, sí sale. Sí, pues. 36. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Correcto, correcto. Sí. A ver. Acá sería un 2 al cubo más 5 al cuadrado. ¿Y eso me da? ¿Cuánto me da? 33. Ajá, 33. Listo. Entonces, como les dije, ¿no? Es darse cuenta que se está haciendo, ¿no? A ver, 4 espejo. A ver quién le sale acá. A veces puede que tarde, ¿no? Un poco en darse cuenta. O de repente el autor del problema ha hecho unas operaciones muy raras. Puede pasar también. Al menos ese, me parece que es este caso. A ver, ¿qué se les ocurre? A veces puede que haya más de una solución, ¿no? También puede pasar. Pero optaríamos por la solución más sencilla. En la que sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos. Todos los problemas son los mismos. ¿Cómo, cómo? ¿Todos los qué? O sea, todos los problemas son los mismos. Sí. Básicamente, sí, ¿no? Es búscale la solución. Búscale cuál sería la regla. Todos los problemas son los mismos. Y, claro, ¿no? El grado de dificultad cambia de acuerdo a qué ha pensado el autor que se tiene que hacer en el problema, ¿no? O sea, en los 4 espejos no lo puedo agregar ningún otro número, ¿no? No. Bueno, sí podrías, si es que quisieras, ¿no? Si es que cumple con todos, sí podrías agregarle un número. Si quisieras. No, es que yo solo vi el del 32. O sea, al 32 le elevaba al cuadrado y de ahí sacaba la raíz y lo sumaba más el 8 y más el 1. Ya, a ver, si sacas 32 al cuadrado y le sacas raíz, entonces, ¿para qué lo elevas al cuadrado, no? O a cuáles... Creo que lo hay, ¿eh? Creo que es 3 más 2 sería 5. 5 al cuadrado, 25. A ver, a ver. 5 menos 8 es 17, ¿no? 3 más 2, lo elevas al cuadrado, menos 8, ¿no? Y a ver, cumple con el otro. 4 más 3. 4 más 3, 7 al cuadrado, 49. Menos 17, 34. Sí, sí queda. Sí queda. 34, ¿no? Sí, sí, parece que sí. A ver, 1 más 8. 1 más 8, 9 al cuadrado, 81. Menos... Menos... Sí. 81 menos... A ver, x sería... Ya, ustedes me dicen cuánto sale x. ¿Cuánto sería? 16. Ya. Bueno, esta sería una respuesta, ya. No está mal. Está bien. Sí. Porque siempre hay bastantes. Sí, sí, puede haber más de una. Miren, por ejemplo, acá yo les doy otra. 3 más 2. Más 1 por 7. Menos 4. Igual a 8. ¿Sí? ¿Cumple? Me dicen ya. 4 más 3. Más 3 por 4. Menos 4. 15. ¿Cumple o no cumple? 7 más 12. Son 19. No, menos 4, 15. ¿Cumpleó? Y acá también, ¿no? 5 más 7. 12 menos 4, 8. Cumple. 1 más 8. 1 más 8, 9. 6 por 5, 39. 39. Claro. Menos 4. Menos 4. 35, ¿no? ¿Ya ven? Son diferentes. Ajá. Son diferentes. Por eso, solución 1, solución 2. Ya. Hay distintos tipos de soluciones. Los dos, pues sí. Los dos. En verdad, sí. Los dos. En estos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que harían? A ver. ¿Qué harían? ¿Qué marcarían? Aparecen los dos en las claves. Las dos. No, marcamos los dos. No, pero les permiten solo una clave. Y es un examen de admisión. ¿Cuál marcarían? 16. ¿16? ¿Y por qué no hay la otra? ¿Hay una fórmula, profesor? No, no hay ninguna fórmula. Solo sería criterio, ¿no? Ya. Yo creería. Yo creería. O al menos yo marcaría. La que tengas sumas restas, ¿no? O la que tenga menos operaciones. Ajá. La que tenga menos operaciones. Siempre la que tenga menos operaciones. En este caso, yo marcaría esta. Me inclinaría por la solución 1. Antes que la solución 2. ¿Por qué? Porque tiene menos operaciones. Tengo una suma, un cuadrado y una resta. Son solo 3 operaciones. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4 operaciones. 4 operaciones, ¿ya? Entonces, yo me inclinaría por esta porque tiene menos operaciones. Solamente por eso, ¿ah? Por menor cantidad de operaciones. O por la dificultad, de repente, de las operaciones. En este caso, yo estoy agregándole un 4 encima, ¿no? Como que muy rebuscado, de repente. Por eso les digo, me inclinaría por esta solución. Antes que por esta. ¿Ya? Entonces, ya saben, ¿no? Si quieren marcar una clave, marquen la más sencilla. La solución más sencilla que hayan encontrado. En este caso, la que tiene menos operaciones. ¿Ya? Recuerden eso siempre, ¿eh? Porque en este tipo de problemas van a encontrar diferentes soluciones. Ya. Listo. Entonces, hasta allí todos lo copiaron. Si no, levanten la mano. Espere, profesor. Espere, profesor. Ya, ya, ya. Ya me espero. Sí, son dos soluciones. Así que copia nomás. Copia. Ya, profesor. Pasen. Ya me espero un ratito todavía. A ver, sus compañeros de repente están copiando. De estas preguntas, en admisión hay varias, ¿no? Ya saben, ¿no? Que si quieren ganarse un punto más en su tarea, en su parcial, solamente pónganme una pregunta de admisión adicional a su tarea. Y les aumentaré un punto, ¿no? En el final, en su parcial. ¿No te iba a poner esas alternativas? No, pero yo pensé que era el mixtual. No, no. En el final todavía vamos a ver. Ah, ya. ¿Cómo me decías, Che? Es que se iba a poner esas alternativas en el examen. Ah, ya. Sí, podría que les ponga dos o tres alternativas que cumplan, ¿no? Y ya ustedes elijan. Ustedes tendrían que elegir cuál sería. Y yo ya les expliqué cómo tienen que elegirlo. El criterio sería lo más sencillo. Lo más sencillo y menos operaciones. Pero, profe, ¿usted va a considerar eso? Lo más sencillo y menos operaciones. O sea, es que en verdad así se considera. O sea, puede que tengan tres, cuatro soluciones. Y todas estén en las alternativas. Ya, pues. Usted tiene que marcar la más sencilla. Y la que tiene menos operaciones. Así como les he dicho. Ya, ese es el criterio. Ya, entonces. Ahora sí, continuamos, ¿ya? Ya, listo. A ver, la uno. ¿Cuál es su lógica? La suma de las filas. ¿La suma de las filas? Pues, profe, eso no creemos en el libro. Ah, a ver. Eso no está en el libro. Eso no está en el libro. En vez del paréntesis cinco, es tres. Oh, es cierto. Sí, cierto, cierto, cierto. Y en vez de este cinco, este cinco que está debajo del cuatro, es tres, es dos. Cierto, cierto, sí. En mi libro también me parece diferente. Y en vez de este dos, el paréntesis, el paréntesis cinco. Ya, sí, sí, sí. A ver. Vamos a resolver primero la del libro, ¿ya? La que dice dos, tres paréntesis, cuatro, ¿qué más dice? Cinco, tres, dos, cuatro y cinco. Sí, no sé, parece que han copiado otra cosa, ¿no? A ver. No, acá nomás nos ha confundido tres. Y acá en el cinco. Ya. Listo, entonces ahora sí. La suma de las filas. La suma de las filas, dice, ¿no? Tres más cuatro, siete, nueve, ¿no? No sale. Cinco y cinco, diez. No, la suma de las filas. Dos más cinco más cuatro es igual a once. Eso es columna, ¿ya? Columna. Columna, columna. ¿Recuerda? Roja es lo mismo, pero al revés. A ver, dos más cinco más cuatro sería once, dice, ¿no? Y acá también sale once. Entonces en la columna tendría que sumar once, dice. ¿Sí? Sí, podría ser, ¿no? Entonces sería un X cinco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos solución uno. ¿Ya? ¿Otra? Y la solución dos. A ver, otra solución. ¿Otra? Creo que no, ¿no? Ya, a ver. Solución de esta ahora. De esta que me aparece acá. Dos más cinco, siete más cuatro, once. ¿Ya? Tres más tres, seis más cinco, once. Sí, sale. Cuatro más dos, seis más cinco, once. Ya está. Ya. Solución de esta sería cinco, ¿no? Nuevamente. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya. ¿Y hay otra forma de hacer esta? Esta volteada, creo. Sí, está volteada, ¿no? Le han tomado la transpuesta, ¿no? ¿Qué es la transpuesta? X1, X2, X3. 1, 1. ¿Cómo ponerlo así? 1, 2. 1, 3. X2, 1. X2, 2. X3, 3. No, X2, 3. X3, 1. X3, 2. Y X3, 3. La transpuesta tendría a ser... Si nosotros tomamos transpuesta de esta matriz, serían... X1, 1. X1, 2. X1, 3. X2, 1. X2, 2. X2, 3. Y así no. Comenzar, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando la transpuesta de una matriz. No estoy diseñándoles la transpuesta de una matriz. Entonces, esto, una matriz con una T significa transpuesta. Ya lo van a ver en álgebra. Eso me confunde. Ya, está bien. Entonces, no dije nada. Omite, omite. Bórralo, bórralo de tu cerebro. Ya. Listo. Entonces, acá estamos en... Bueno, sí, no suma. Ya, pero acá me parece una solución bien rara. Yo te invito a María esta, ¿ya? Como solución. Pero acá han puesto así. Y esto es 4. No sé de dónde salió. A ver. 3 por 3. Menos 3 más 1. Y esto me da 5. Y acá sería 4 por 2. Menos 2 más 1. No te digo esta mal. ¿Cómo va a ser tanto eso cuando no más puedes sumar y igual a 11? Oye, sí, de verdad que sí. Miren. Lo hicieron así. Y, o sea, tampoco es que esté mal ya. Porque sí, o sea, sí cumple, ¿no? 5 más 1. Al del medio le han sumado 1 y han multiplicado estos dos, ¿no? Y bueno, ya, pues, ¿no? Cumple. Pero, este X, yo no lo tomé. Ah, miren. X vale 5. Luego él sale 5, ya. Bueno. Y en este caso coincide, ¿no? En este caso coincide. Coincide con todo. En este caso coincide, como les digo. Pero no siempre va a suceder así, ¿no? Y evidentemente yo la primera solución que tomaría sería el 11, ¿no? El 11, así nomás. Porque es la más fácil. Ya. Pero ya tienen otra forma de hacerlo, ¿ya? Ya a ver. El hombrecito. Es la multiplicación de 4 por 3. La multiplicación de 10 por 12 menos la multiplicación de las piernas es igual a la cabeza. Ajá. El producto de las manos. Y le resta el 2. Y se resta. 3 por 4, 12. Y 5 por 2, 10. Y 12 menos 10, 2. Ya está. Exacto. Producto de las manos y restamos con 10. Fin. 5 por 4, 20 menos 8, ¿no? 5 por 3, 15. Sería 5 por 3. Menos 2 por 4. Entonces eso me da 7, ¿no? 7. Listo. Respuesta. Ya a ver. Pero para usted eso le parece broma. Ah. Sí. Todas son bromitas en verdad. Sí. En verdad. Todas, ¿no? Incluso todo el curso de RM, de aritmética. Los problemas son unas bromitas. Pero a veces siempre aparece uno que otro complicado. A veces. Ya, listo. Entonces, continuamos, ¿no? Ya. Creo que hasta ahí todos lo tienen. Te espero, profesor. Ah, te espero, te espero ya. Perdón. Gracias, profesor, profesor. Ya, listo. Entonces, a ver. ¿Cuál sería la regla en este caso? Problema 3. Asu. ¿Qué se ha inventado acá? Es tan difícil. ¿De verdad se han inventado unas cosas? ¿Qué se ha inventado? Ah, suele. No entiendo nada. A ver, entiende, entiende. De repente, la solución que tengo acá no es la única, ¿no? Puede haber otra. A ver. No entiende, no entiende, no entiende, no entiende. Ya, bueno. Creo que el problema 3 lo dejamos para después. Vamos al 4, ¿ya? 4 parece que está más fácil. Quiero que se me ocurra otra solución en el 3. Por eso, a ver el 4. ¿Alguien, alguna solución? ¿Qué? ¿Qué? En la 3 estaba haciendo un 4 por 10 menos 10. ¿Cómo? ¿En la 3 me estás diciendo 4 por 10? Ajá, ¿qué más? No, pensé que estaba viendo el libro, pero pensé que era un 4 y 3. Ay, ya. Ya, no te preocupes. Está bien, está bien. Y a ver, el problema 4, ¿sí? Está más sencillo. Pero por ahí si le sale el 3, me avisan, ¿ya? Yo también sé que lo intento. Problema 4. A ver, soluciones. Estoy cansado. ¿Estás cansado, Dice? Pero recién empieza la mañana. A menos que no hayas dormido, ¿no? Puede ser. Y me voy a cansar más con mi educación física. Pero al momento de hacer ejercicios, liberas serotonina y dopamina. En la 4, divido el 12 entre 2, 6, más 3, 9. Ajá. 20 entre 2, 10, más 9, 19. Listo. Ya está. 36 entre 2, más 2, sería 20, ¿no? Entonces, ya está. Respuesta. Listo. Entonces, ya saben, ¿no? Tienen que ver, ¿no? Ver más allá de lo evidente. Ya, listo. Entonces, continuamos, ¿ya? El 3 lo vamos a dejar para el final. Vamos, espere. Espere, profesor. Espere, me espero, me espero. Ya. El 5. A ver, ¿qué se les ocurre? En verdad, estos problemas los acabaríamos en menos de un minuto si no pusieran cosas tan raras. La siguiente clase toca cronometría, ¿ya? Toca problemas de intervalos y longitudes. Ya, pero toca cronometría. Básicamente, cronometría, ¿ya? ¿Quisiera...? ¿Me refieres en aritmética? Ah, en aritmética no lo sé. No, pero me refiero a RM, ¿ya? Que quisiera que lean un poco del tema de cronometría. Porque es un tema, yo, al menos particularmente, lo considero el tema más complicado de razonamiento matemático. Y del cual los problemas tienen muchas variantes. ¿Ya? Así que, fijo, fijo, tres preguntas en su parcial del siguiente tema, ¿ya? Y voy a enseñarles mucho más de lo que dice en su libro de cronometría, ¿no? Porque le dicen longitudes de intervalos, de campanada y eso. Es muy, muy básico para ustedes. Yo recuerdo que ya para segundo año ya sabía una formulita que ya se las voy a mostrar. Ya. ¿Qué es cronometría? Búsquenlo. Búsquenlo en internet y busquen. Y todo el problema va a salir porque Dios es grande. No, porque Dios es grande, no sale todo. Ya, listo. Entonces, a ver, el cinco, ¿cuál es la regla que han encontrado? Si es que han encontrado. Ya, a ver. Yo entendería que este de acá es un cinco al cuadrado. Y este de acá es un tres al cuadrado. Entonces, tendría que buscar algo, ¿no? Que me forme un cinco acá. A ver, dos más seis, ocho más tres, once menos uno, diez entre dos cinco. A ver. No, pero el otro no había. Yo había hecho algo, profe, pero me he olvidado. Yo había hecho algo que hubiese ido cinco. Ah, ya. Seis más dos ocho menos... Ah, mira. Ahí está, ¿no? Seis más dos ocho menos tres. Ajá. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, dos más seis. Menos ocho menos tres, cinco. Tres más cero, cinco. Al cuadrado me da veinticinco, ¿no? Ah. Ya está. Cinco más seis, once. Once. Menos nueve. Menos ocho. Dos. Once menos ocho. Menos ocho, diré. Tres, ¿no? Menos ocho, tres. Al cuadrado, nueve. Ya está. Tres, claro. Y le vamos al cuadrado, sería nueve, ¿no? Me lo voy a apuntar así, ¿ya? Porque... Listo. Entonces, cinco al cuadrado me da veinticinco, ¿no? Acá sería cuatro más tres... Menos... Cuatro más tres, siete. Menos... Dos, cero. Menos dos. Cinco. Entonces... Cinco y al cuadrado, veinticinco. Ajá. Listo. Entonces, X sería... Veinticinco. Ya. A ver, problema seis. ¿Qué se les ocurre? Y... A ver... Ahora piensen un ratito. Yo no sé por qué ya. Se le ocurre algo, pero no le voy a decir. Yo no sé por qué, pero cada vez que veo el símbolo de un cuadrado, siempre pienso en elevar al cuadrado o algo así, ¿no? O que tiene que ver con números cuadráticos. Entonces, eso es lo que yo pienso. A ver si les da alguna pista. Gracias. 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 Acabamos todo. Abremos el partido de Ecuador Perú. Bueno nos vemos en minutos chicos.